... ...en directo desde Panamá, desde el centro de convenciones, desde donde se está dando a conocer minuto a minuto los resultados, el conteo de los votos, palabras del virtual ganador de esta nación. ...un metro que le va a devolver años de vida al pueblo panameño, ...para que haya más trabajo, para que haya más equidad en este pueblo. Yo me siento que hoy este triunfo no es mío ni de Juan Carlos, este triunfo es del todo del pueblo panameño. Y le hago un llamado a quienes nos adversaron, le hago un llamado a todos los partidos que nos adversaron, que también ellos son panameños. Mañana tenemos que empezar un nuevo día, un día de cambio, y necesitamos poner a las mejores mentes independientes, a los mejores PRD que hay gente muy buena, a los mejores miembros de esta alianza, y a todos los panameños, hombres y mujeres que desean que este país cambie, a que nos ayuden a cambiar este país. Yo les agradezco sinceramente el apoyo que nos han brindado, pero me siento sumamente honrado también con el equipo de campaña nuestro. En especial de Jimmy, de Salo, de Asira, me voy a quedar aquí una hora mencionando nombres de personas que quién sabe ustedes no conozcan. Pero detrás de ese equipo de cambio democrático, de la Alianza por el Cambio, hay una gran cantidad de voceros, una gran cantidad de... ¿Están los voceros? Una gran cantidad de personas que trabajaron en las mesas de trabajo. Una gran cantidad de personal de apoyo. Y más que todo a mi familia, a mi madre, a mi esposa Marta, a mis hijos, Rica, Quique y Carolina, a mis hermanos, Mario, Annalida, Irma y Gloria Ester, con todos sus respectivos cuñados, el primer cuñado, el segundo cuñado y el tercer cuñado. A una gran cantidad de personas como Roxana, Roberto, Roberto Linares. Me quedaría horas mencionando los nombres de personas que confiaron y creyeron en el cambio democrático. Yo quiero darle un saludo extensivo a todos y decirles que el cambio empieza a partir del primero de julio. Y lo necesitamos a todos ustedes para hacer realidad este cambio que requiere y demanda Panamá. Luego de haber sido derrotado hace cinco años por el...